Muy buenas gente, que tal, soy Joni, estamos aquí en Clash Royale y chicos venimos ya con los dos ganadores por suerte de esta Season 46 Dos ganadores que se van a unir a los dos ganadores que ha habido por torneo, que en este caso ha sido en el de batalla normal, ha sido Ale o Diego desde Puerto Rico Y también el de triple, le hiciera sido nuestro compañero Jera CR, así que chicos se unirán a estos ganadores Que la verdad que han sido, como digo, torneos o desafíos bastante divertidos chicos Gente, a los que se hayan pasado por el directo, ya sean 50 minutos, sean 30 minutos, sea una partida, sea todo el directo Muchísimas gracias a todos por el apoyo, está siendo brutal Hemos subido también por aquí chicos el desafío de elección de las super cartas, lo tienen todo por aquí arriba Tanto un vídeo largo como un vídeo corto, por si quieren ver el corto y no quieren ver el largo, pues por ahí queda todo el contenido Y chicos, como comento, agradecerles a todos por el apoyo que ha habido en el directo, que ha sido brutal Gente también, a los que no hayan ganado no pasa absolutamente nada, seguiremos viniendo con sorteos Sobre todo ahora que ya podemos entregar el pase por Supercell ID a los amigos en este caso Por lo tanto, nos van a ir muy muy bien y volveremos a traer lógicamente sorteos como hacemos cada mes chicos Y los ganadores que se van a unir en este caso a los dos de los torneos son Miguel Ángel Ordoñez y tenemos a Roger Casado 86 Miguel Ángel Ordoñez y Roger o Roger Casado 86 Chicos, esos son los dos ganadores por suerte Como digo, se van a unir en este caso a nuestro compañero Ale y nuestro compañero Gera CR Ya saben, los cuatro, pónganse en contacto conmigo por las redes sociales chicos Por Twitter, por Instagram, en este caso por Gmail si quieren Y recuerden que, bueno, ya cuando hablemos un poquito por ahí Vamos a intentar dar los pases por Supercell ID, por amigos en este caso Así que tienen que añadirme como amigo en el juego En este caso a Supercell, enviarme una solicitud Yo se la aceptaré y ya luego les puedo donar el pase por ahí Lo vamos a intentar por ahí, gente Si vemos que no se puede, porque ya saben que hay países todavía que están vetados Todavía esta herramienta no ha llegado a esos países Pues no pasa nada, lo haremos vía Paypal o vía por donde sea Pero tranquilos que si son los ganadores les va a llegar el pase a estos cuatro personajillos Que tenemos por aquí como ganadores de este mes de los sorteos, gente Chicos, nada más, tenemos por aquí en este caso lo que viene siendo ya el sorteo completado Por fin, tenemos ya, pues como digo, estos cuatro ganadores Entregaremos el pase y gente, lo que nos queda del mes es, bueno Traer todo el contenido que tenemos que traer, que la verdad que es bastante Como digo, ya comenzamos hoy por en este caso con los mejores mazos del torneo real Los mejores mazos venimos en este caso con el desafío, chicos De elección de la super carta, que va a estar bastante guapo Eso será el lunes, ¿vale? El lunes 10 hasta el 16, va a estar una semana el super desafío ese Luego mañana vendremos con los mejores mazos para gran desafío Y seguiremos trayendo contenido a lo largo de la semana y del mes Así que no se lo pierdan, que vamos a estar aquí en Clash Royale a tope, gente Así que chicos, felicidades a todos por ahí, a los ganadores Luego pónganse en contacto conmigo Y chicos, ya saben, si les ha gustado el vídeo, dejen un pedazo de like por ahí Suscríbanse, que me apoyan muchísimo y es totalmente gratis Y activen campanita para no perderse ninguno de estos videazos Un saludo muy muy grande, felicidades a los ganadores Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!